Aquí en Asparco TV, en Santanita, es una palapa que se llama El Jovenazo, es una palapa muy agradable, que está aquí en la salida, aquí en la salida de Santanita, aquí en la salida de Santanita, donde venden unos ricos y sabrosos mariscos, por ejemplo, ahorita estoy con un cóctel de camarón, riquísimo, y unos tacos de pescado, obviamente degustando con una rica y sabrosa modelo, modelo, botella porque es el que más me gusta, es un lugar tranquilo, fresco, ahorita con los calores, fresco, agradable, es una palapa, no tiene aire acondicionado, no tiene abanico nada más, está en la mera salida de Santanita, en la carretera antigua, en la mera salida está, está este lugar que se llama El Jovenazo, la tensión es rápida, muy buena y los precios accesibles, muy bien, el dueño es el que prepara los mariscos, que se llama El Jovenazo, y todo perfecto, gracias señorita, aquí me trajeron otra, otra cerveza, y está todo bien, hola, aquí todo bien, aquí en el lugarcito, muy agradable, familiar, es un lugar familiar, hay como 2, 4, 6, unos 10, como 15, 16 mesas, agradable lugar, recomendable, muy recomendable aquí, cuando visites San José del Cabo, un lugar muy recomendable para este lugar, TIGAS PARKU TV, para servirles, muchas gracias,